Los del Yugo Bonito, la selección de Brasil ya está en Ecuador Y para nosotros poder darles la bienvenida Fue todo un reto que arrancó el domingo cuando se bajaron del avión Son las 11 y 40 de la noche y hemos venido a buscar a Brasil Con chocolates en mano, ojalá Neymar quiera Como no nos permitieron acercarnos Como de la columna hacia atrás, por favor Está bravo Fuimos directamente hasta el bus a buscarlos Neymar, amigo Neymar Hola Neymar, Neymar Foto, foto, Neymar Es chocolate ecuatoriano Neymar Neymar, por favor Por favor No llegamos Él quiere chocolate, pero yo se lo puedo dar Solo nos saludaron y se fueron Por lo que el lunes fuimos al hotel a buscarlos para intentar chocolatearlos William Un regalito Neymar Nuestro segundo intento de chocolatear a la selección de Brasil Ha fracasado, pero en corto Nunca, pero nunca Nos quedamos Por lo que nos fuimos a buscarlos al estadio de la liga Donde entrenaron Luego de que entrenaron En la rueda de prensa Teníamos la última oportunidad De darles la bienvenida Al estilo en corto Queremos saber si nos recibes un chocolate ecuatoriano Para darte una bienvenida Y obviamente para que tengas energía Ok Bienvenida a Ecuador Con la selección de Brasil A la tercera fue la vencida Ahora nos toca prepararnos Para el partido que tendrán este día jueves Frente a Ecuador Por las eliminatorias al mundial Nata Cassette En corto ¡Suscríbete al canal!